Buenas noches y gracias a todos por venir. Supongo que casi todos conocéis lo que es ECEPTIVOS en el PAP. Pero bueno, por si viene alguien nuevo ya sabéis que es una iniciativa que se inició hace ya algunas décadas en Reino Unido con la idea de traer a un entorno más lúdico temas que tienen que ver con la ciencia y sobre todo con el escepticismo. Esta iniciativa aquí en España o al menos la que nosotros estamos llevando está auspiciada por la Sociedad para el Avance del Persemito Crítico que tiene las siglas ya por todos conocidas y claras que son ARPSAPC que bueno, que es más fácil saber que la página web es estepticos.es esto es un poquito más intuitivo aquí tenéis unos flyers por si os interesa podéis ser miembros no vale mucho dinero y bueno, conoces gente así simpática y curiosa y bueno, pues hoy tenemos como invitado a Daniel Ramón Daniel Ramón tiene su historia su historia profesional se cuenta, se puede contar como, parece un cuento de hadas y realmente no ha sido un cuento de hadas sino ha sido una historia de mucho trabajo y también mucho talento él empezó haciendo la tesis en una empresa que no sé si conocéis que se llamaba Antibióticos S.A. una empresa que se fundó al final de los 40 en España haciendo antibióticos como dice la empresa como dice el nombre y sobre todo en los 70 tuvo, fue una de las empresas más importantes españolas en farmacia en farmacéutica haciendo antibióticos obviamente pero además ha tenido un equipo de I más D superpotente a nivel internacional y Daniel hizo la tesis en esa empresa estamos hablando de la España de los años 70 o los años 80 y no solo Daniel sino mucha otra gente hizo allí tesis y muchos investigadores se formaron en esa empresa era una empresa biotecnológica en la época del tío Paco tuvo la mala suerte, como apuntó por aquí que Barrio Conde le echó un ojo a la empresa la compró y luego la usó para revenderla y saltar a la fama que tocó siendo el rufián que todos conocemos bueno, dicho este apéndice, este pequeño homenaje a una de las empresas biotecnológicas españolas que ha sido cuna como veremos en muchas otras cosas Daniel cuando acabó su tesis se fue a Holanda a continuar su formación en microbiología industrial y de ahí volvió a España volvió al CSIC aquí a Valencia, al IATA donde siguió trabajando en microbiología industrial con elevaduras vínicas, etc pegando biotecnología en estas especies tuvo una temporada que se fue a la universidad para dar clases, para ser catedrático y durante este tiempo pues fundó junto con el CSIC y otros partners una empresa también aquí en Valencia que se llama Biópolis que empezó siendo una empresa también con un focus muy importante en la parte de microbiología industrial y poco a poco moviéndose hacia biotecnología de alimentos genómica ahora tiene un portofolio impresionante de investigación aplicada con unos partners realmente espectaculares a nivel privado y una investigación puntera con un creo que son un común más de 50 personas que están en Biópolis 60 personas en Biópolis obviamente trabajo de alta calidad y esto está ¿es en paterna? está en paterna ¿vale? y bueno es un ejemplo de tomando el principio de la cantera que se desarrolló en antibióticos ¿no? un ejemplo pues sobresaliente ¿no? y ahora nos va a contar no va a hablar de microbiología sino va a hablar de un usado del que se enamoró hace unos años y de entonces no puede vivir sin él y así que él lo va a contar no lo voy a contar yo gracias Daniel gracias a vosotros espero no aburriros mucho la verdad es que es un placer estar con vosotros he tenido la oportunidad de volver a ver viejos amigos entre ellos una de las personas que formó parte de mi tribunal de tesis que está ahí enfrente y solo decir que con respecto a Mario Conde lo que siempre digo a mis hijos cuando veáis una persona que lleva el pelo engominado hacia atrás que lleva una camisa con rayas y cuello y puños blancos y gemelos si se da cada uno de esos tres fenotipos por separado probablemente no pasa nada pero si se juntan en una misma persona salir corriendo porque seguro que es un cabronazo bueno yo voy a hablaros de Cenobarditis elegans ya sabéis es un gusano y de como en Biopolis estamos utilizando este gusano para diseñar alimentos que tienen un impacto sobre nuestra salud para ello quiero dividir esta charla en tres bloques distintos en el primero quiero hablaros de alimentación y salud porque creo que es importante que diferenciemos en todo este tema de la alimentación ya sabéis funcional que es marketing y que es ciencia y que me interesa mucho explicaros donde se ha posicionado Biopolis Biopolis no es un centro de investigación aunque venimos del CSIC es una empresa privada y por lo tanto tiene que manejarse entre el negocio y la ciencia y para mí es especialmente importante que os explique donde nos posicionamos no somos hermanitas de la calidad pero por supuesto no somos gente que venda la burra y eso quiero explicaroslo bien en segundo lugar os hablaré de elegans para aquellos que no lo conocéis es fascinante realmente es un bicho que a mí me tenía enamorado Aspergillus Nidulas que es con el bicho que hice en mi tesis luego Saccharomyces cerevisia pero es que Cenobarditis es ya lo veréis increíble y al final sí que os quiero contar un poquito algunas de las cosas que hacemos en Biopolis con el gusano las que os puedo contar porque con la inmensa mayoría de nuestros clientes tenemos que trabajar en la estricta confidencialidad bueno pues comenzando por la alimentación y la salud recordaros que realmente los grandes hitos de la alimentación de los homínidos son los que aparecen en esta diapositiva en dos mil en dos millones de años de historia han sucedido tres cosas muy importantes la primera es que el hombre hace dos millones de años en algún punto de África decidió introducir la proteína animal en la dieta probablemente tuvo un origen genético porque ya sabéis que en cualquier animal superior tiene que haber un exquisito un exquisito balance entre el tamaño del cerebro y el tamaño del aparato digestivo que son los dos órganos que más energía consumen si aumentas aparato digestivo reduces tamaño del cerebro debió haber una mutación que permitió que el cerebro creciera y eso fue en contra o fue a favor de que se introdujera una proteína más eficaz desde el punto de vista nutricional en la dieta como es la proteína animal el segundo gran logro es de mucho más acá es de hace aproximadamente eso unos 100.000 años y fue en Asia y es que decidió alguno de nuestros antepasados usar el fuego y descubrió dos cosas fascinantes una la teoría de la conservación de los alimentos cuando los cofinaba duraba más tiempo en pudrirse tardaba más tiempo en pudrirse y la segunda la tecnología culinaria estaban más buenos y eso cambió claramente los hábitos alimentarios el último cambio es de hace nada es unos 12.000 años y es el inicio de la agricultura y la ganadería por contra del caso anterior en 10 puntos distintos del planeta y sin duda ha sido lo que más ha cambiado los hábitos dietarios los hábitos alimentarios de la especie humana la realidad 12.000 años más tarde la triste realidad es este photoshop que veis aquí creo que es importante cuando uno empieza a hablar de alimentación poner los puntos sobre las sillas en un país en un planeta como el nuestro poblado por unos 7.000 millones de personas pues hay un desbalance vergonzoso entre esos 7.000 millones de personas hay personas que vivimos en la opulencia alimentaria y hay 800 millones de personas que viven en la hambruna y este es el principal problema de la alimentación por mucho que desde Europa y otras zonas del planeta con la barriga llena no lo veamos así pero este sin duda es el gran problema esta imagen de aquí pero pasa otras cosas importantes desaprovechamos prácticamente la mitad de lo que producimos una auténtica locura 800 millones de personas muriéndose de abre y otros que tiramos la mitad de lo que producimos a la basura y finalmente en los países desarrollados surgen problemas esto es un photoshop quiero insistir pero en algunos casos no se va mucho de la realidad donde sociedades que tienen una oferta alimentaria estupenda en cuanto a calidad y en cuanto a diversidad llevan a cabo dietas absolutamente inadecuadas siempre unidas a estilos de vida poco saludables que tienen como consecuencia la epidemia de obesidad 1200 millones de personas si sumamos los obesos más los que pasan hambre prácticamente la tercera parte de la población no come como debe pero hay otras cosas muy interesantes y es esta que veis aquí y es que en apenas un siglo la pirámide poblacional ha cambiado radicalmente por poner datos de España hace 100 años que si os fijáis son nuestros bisabuelos la esperanza de vida de un español varón era de unos 39 años y la de una hembra de 42 hoy cuatro generaciones más tarde estamos en 84 y 79 años en apenas 100 años en apenas tres generaciones hemos dado una duplicación de la esperanza de vida y claro esto tiene un impacto en la sociedad tremendo aquí veis un mapa mundi donde un color azul más oscuro implica mayor esperanza de vida un color rojo más oscuro indica menor esperanza de vida como veis desbalance absoluto los países con mayor esperanza de vida son Japón y Mónaco Mónaco tiene 92,2 años como esperanza de vida pero Mónaco es muy pequeño como sabéis pero Japón le anda muy 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 cerca y quiero hablar claro del caso de Japón los españoles estamos muy ahí como veis España ocupa la posición 16 pero con una esperanza de vida como antes mencioné importante el caso de Japón es muy interesante porque fue la única sofia en el planeta que empezó a ver esto hace mucho tiempo hace bastantes años como yo diría que unos casi 30 años y lo que el gobierno japonés vio en aquel momento es que se le estaba invirtiendo la pirámide poblacional y que en 30 años vista iba a tener una sociedad envejecida con unos problemas de salud que oponían ya desde el principio desde ese momento prevención y ayuda o el gasto sanitario se les iría les echaría la sofia al suelo y eso fue esta estrategia que veis aquí la estrategia Foshu que es una estrategia en la que japoneses científicos japoneses hace ahora 30 años se dieron cuenta de que había que empezar a mimar la alimentación porque era la mejor forma de prevenir llegar a esta edad con una buena salud y es el origen de lo que llamamos alimentación funcional la realidad 30 años más tarde es que Japón es el único país del planeta que ha aumentado su esperanza de vida y no ha tenido un grave descalabro en gasto social y aquí tenéis un individuo que a mí me fascina y que aunque haya nacido en Estados Unidos creo que ejemplariza a cualquier europeo los europeos yo creo que vivimos en una hipocondria alimentaria no sé si os acordáis de la película de Woody Allen donde está en una terraza al sol ve pasar una chica rubia guapísima y se queda pensando que sería mejor que yo le dijera que estoy locamente enamorado de ella o que ella me dijera que está locamente enamorado de mí y se queda pensando un segundo y dice a ver, a ver, a ver mi índice de colesterol está por arriba de 300 qué importancia tiene esto entonces esta hipocondria alimentaria es en la que vivimos muchos consumidores europeos que pensamos que comemos mal yo como tecnólogo de alimentos quiero dejaros claro que nunca hemos tenido una oferta alimentaria en Europa y en nuestro país como la que tenemos actualmente en variedad y en calidad y en seguridad alimentaria lo que pasa es que no los aprovechamos bien de esa oferta y lo que tenemos es unas dietas cada vez más aberrantes unidas y quiero insistir a esto a estilos de vida poco saludables no todo se explica por qué uno lleva una mala dieta se explica porque normalmente la mala dieta va unida a un ejercicio a poca falta de ejercicio a estilos de vida no saludables y ese binomio es el que nos hace tener una mala conciencia que los expertos en marketing de las grandes industrias alimentarias detectan y frente a eso dicen aquí hay un target que dicen ellos vamos a sacar alimentos que digan que son buenos para la salud o que previenen salud el razonamiento como veis no es aunque es similar no es el mismo que tuvo en su día las autoridades japonesas y yo quiero dejar muy claro que en buena parte esto de la alimentación funcional si lleváramos a cabo buena dieta y estilo de vida saludable no haría falta el problema es que como no lo seguimos nos hace falta quizás esto hoy lo diga menos convencido de cuando lo decía dos años atrás y estoy seguro que si repetimos probablemente esta charla dentro de dos años aún estaré menos convencido porque los resultados que hemos visto en los últimos cinco años es que al empezar a estudiar epigenómica y empezar a estudiar microbioma parece que lo que marque nuestra salud a los 80 va a depender mucho de lo que comimos a los 70 de lo que comimos a los 60 a los 40 a los 10 a los 2 y de lo que comió mi madre cuando se quedó embarazada de mí o incluso mi padre cuando fecundó a mi madre esto es algo que si lo queréis luego podemos discutir pero que es francamente fascinante y que indica que hay una carga epigenómica importante en todo esto dicho todo esto deciros que la alimentación funcional es claramente una tendencia de mercado increíble y para los que trabajamos en una empresa aunque seamos científicos esto nos importa muchísimo tengo que poneros estos datos porque son necesarios ponerlos os diré que un alimento funcional aquí tenéis una estantería de cualquier supermercado cerrar los ojos pensar cómo era el lineal de derivados lácteos hace 15 años y cómo es ahora en cualquier gran superficie Mercadona Carrefour da lo mismo cerrar los ojos y veréis y recordaréis las diferencias un alimento funcional es aquel que afecta de una manera positiva una o más funciones del organismo y mejora el estado de bienestar y o de salud o reduce el riesgo de contraer una enfermedad es el único subsector de la alimentación europea que está creciendo en ventas por arriba de los dos dígitos en los últimos años y en las encuestas en nuestro país el 90% de los españoles dicen que conocen los alimentos funcionales aproximadamente un tercio se cree que son buenos que tienen beneficio otro tercio dice que no y el resto duda pero fijaros que las encuestas como siempre no se corresponden con la realidad porque la realidad es que en nuestro país cada año desde hace incluida la crisis 6 o 7 años está creciendo este subsector por arriba de los dos dígitos y estamos convencidos de que va a crecer más ¿qué pasaba unos años atrás? pues que había verdaderas barbaridades en el mercado verdaderas barbaridades en el sentido de que era un auténtico engaño al consumidor aquí tenéis un ejemplo no quiero poner marcas pero había una conocida marca de galletas que vendía unas galletas en las que en el etiquetado decía que el producto era una fuente de fibra que contenía ácidos grasos omega 3 y polifenoles de manzana y de té verde y entonces alegaba decía en la etiqueta que controlaba el colesterol y combinaba y combatía los radicales libres pero resulta que cuando uno miraba de todo lo que había aquí que podía explicar esto era el contenido en catequinas una especie de polifenoles que aparece sobre todo en manzana y té verde y el contenido era del 0,001% eso quiere decir que para tomar la dosis diaria recomendada de catequinas para tener esa prevención frente al incremento de colesterol había que consumir 9 kilos de galletas al día entonces estos abusos llevaron a que la Unión Europea decidiera poner en marcha un reglamento un reglamento que se llama de alegaciones funcionales alegaciones es lo que puedes poner en la etiqueta y que dice que para que tengas que etiquetar algo tienes que demostrar que científicamente eso hace algo en los márgenes de una dieta normal con una dosis de ingesta diaria normal ese reglamento no os creáis que fue fácil conseguirlo de hecho en el 2003 en julio del 2003 ya estaba acabado hubo una polémica brutal hubo muchísima discusión durante tres años y en diciembre del 2006 con la presidencia de Alemania se aprobó in extremis y con conflicto y como era un reglamento a los tres meses entró en vigor de forma obligada en todos los países miembros de la Unión Europea y como os digo este reglamento lo que decía es lo que veis en esta diapositiva usted me tiene que decir que ingrediente funcional lleva su producto no me ponga una lista como las galletas anteriores dígame exactamente que lleva dígame que es inocuo y que es biodisponible cuando me lo como dígame sobre que rutas metabólicas actúa que expliquen su funcionalidad definame en un ensayo clínico que biomarcadores ha seguido y demuéstreme en ensayos clínicos con personas sanas porque los alimentos funcionales no están pensados para curar están pensados para prevenir esto es un conflicto que hay que aclarar y todo viene de la famosa frase Hipócrates que los alimentos sean tu medicina eso estaba muy bien en la Grecia clásica hace dos mil años ahora no tiene ningún sentido cuando uno está enfermo ahora lo que tiene que hacer es ir al médico y que le diagnostique y le paute una terapia y lo que pueden hacer los alimentos no es curar simplemente es prevenir o retrasar la aparición de y eso es muy importante porque si os dais cuenta está alineado con la estrategia Foshu y la pirámide poblacional pero los alimentos no curan distinto es que una dieta adecuada con estilos de vida saludable es la base de una buena salud pero que pasa que esto a lo que nos lleva es a lo que veis aquí a que la industria alimentaria estaba acostumbrada en dos o tres meses sacar un nuevo producto al mercado porque lo único que tenía que hacer era añadir un aroma nuevo o cambiar el color con un colorante natural o artificial mover una pantalla una campaña de marketing y a los dos o tres meses tenía el producto en mercado con esto no se puede hacer así porque los pasos son los que veis aquí por ejemplo esto es que hay que hacer en una compañía como la nuestra cuando buscamos un nuevo probiótico seleccionarlo en el laboratorio pasar una media entre un año y un año y medio en lo que nosotros llamamos evaluaciones preclínicas con animales de experimentación y utilizando técnicas genómicas para ver que rutas están activadas en base a eso luego definir la seguridad producir ese probiótico y finalmente llevar a un ensayo clínico y esto vale mucho tiempo y mucho dinero la diferencia de la industria alimentaria que quiere desarrollar alimentos funcionales con la clásica es que sabe que va a invertir mucho más dinero para recuperarlo en mucho más tiempo porque esto lleva como os decía antes dos años y medio tres, tres años y medio en este tiempo no tengo producto a la venta no recojo beneficios lo que pasa es que cuando salgo al mercado el margen de producto es mucho más grande tengo mucho más dinero por unidad y por lo tanto recuperaré la inversión pero que pasa que con ese reglamento en la mano y ahora me remonto a prácticamente la creación de Biopolis allá por Biopolis lo creamos en el año 2003 y prácticamente cuando intuimos que iba a salir el reglamento empezamos a discutir internamente la compañía si eso nos permitiría posicionarnos o no porque éramos una compañía que viniendo del CSIC lo que sabíamos hacer era ciencia y en esencia lo que hicimos fue una discusión interna que refleja esta diapositiva y es que decidimos entre todos nosotros comparar cómo se evalúa un fármaco y cómo se debería de evaluar con ese reglamento en la mano un alimento funcional y la evaluación por supuesto debería de ser similar pero no idéntica porque en un caso hablamos de un producto el fármaco que cura y en el otro caso un producto que previene las industrias farmacéuticas como sabéis invierten una parte importantísima de sus beneficios en I más D por arriba siempre del 10% pero las compañías alimentarias ¿cuánto invierten? pues las grandes compañías como Danone como Nestlé pueden invertir un 0,5 como mucho y no os digo las de tamaño mediano si pueden no invierten por lo tanto estamos de entrada en una situación radicalmente distinta pero es que además el desarrollo de un fármaco sabemos que es un proceso muy largo en el tiempo porque luego vas a recuperar bien la inversión desarrollar un fármaco es un trabajo alrededor de como media 15 años ¿no? en cambio ¿cuánto cuesta desarrollar un alimento? pues como antes os decía en el modelo clásico 2-3 meses y en esto 2-3 años no puedes permitirte esperar más tiempo pero luego pensar en la comercialización ¿qué valor añadido tiene la pastilla que nos tomamos de un antibiótico? tremendo pero ¿qué valor añadido tiene un bote de yogur? muy bajo el margen que te queda por producto es mucho menor por lo tanto tienes mucho menos margen para recuperar tu inversión que es verdad que era menor pero hay que recuperarla y finalmente hay un punto fundamental la vida comercial de un fármaco es la vida de la patente y son muchos años por delante la vida comercial de un alimento en los casos super exitosos como Actimel o Coca-Cola son muchísimos años pero lo normal es que un alimento un alimento que hoy se pone en la estantería de un supermercado en el lineal de un supermercado al cabo de dos o tres años ya no esté ahí y haya sido sustituido por otro o haya aparecido una marca blanca que se ha comido buena parte del pastel el resultado de esta diapositiva ¿qué es? pues que es verdad que hay que invertir menos dinero siendo riguroso pero la inversión hay que recuperarla antes en el tiempo y de forma mucho más eficaz hay más cosas en ese debate interno pusimos encima de la mesa cuestiones como las que veis en esta diapositiva que no son baladís la primera es que los ensayos que se hacían normalmente en alimentación eran modelos murinos como se hacía en farmacia rato o ratón esos modelos son lentos y costosos para una industria farmacéutica no pero para una industria alimentaria sí para una industria alimentaria que un ensayo por ejemplo de estrés oxidativo en una rata o en un ratón tarde seis meses y cueste unos 50.000 euros es una pasta que duele en segundo lugar cada vez hay más movimientos en contra de la experimentación animal sobre todo en Europa y en Estados Unidos esto es muy claro en el mundo de la cosmética y llevó a que la reglamentación no permita que en el mundo de la cosmética suisen modelos de animales superiores pero cada vez era más patente en el mundo alimentario de hecho hablando con algunos de nuestros clientes como Coca-Cola nos enteramos que tenían firmados acuerdos con organizaciones en contra del maltrato animal por el que se habían comprometido que a pesar de que la legislación no lo decía ellos no iban a trabajar nunca en productos que tuvieran que ensayar con animales superiores y finalmente esto a que te lleva pues que la diapositiva anterior más esta tiene una consecuencia muy clara no podemos usar los modelos murinos no lo podemos hacer ni por tiempo ni por dinero ni por debate social tenemos que buscar nuevos modelos de evaluación y esos modelos de evaluación tienen que rebajar costes tienen que ser mucho más rápidos mucho más baratos y a ser posible no ser conflictivos desde el punto de vista ético y aquí es donde quiero empezar a hablaros de elegance a partir de esa reflexión en la compañía empezamos a pensar los diferentes modelos que teníamos encima de la mesa si este no nos valía ¿qué podíamos usar? buscando nuestro entorno inmediato que era la Universidad de Valencia la Universidad Politécnica de Valencia los centros de CSIC aquí en la comunidad valenciana pues vimos que por ejemplo José Luis Muyor tenía un modelo muy interesante de cebra fish y de medaca y de hecho llegamos a hacer algunas cosas con él pero a mí personalmente no veía cómo montar peceras en biópolis no teníamos ninguna experiencia en cómo manejar los peces no teníamos ninguna experiencia en algo tan trivial como medir la calidad del agua y encima había algo que me crujía a mí que venía del mundo microbiano que es que cuando preguntaba ¿pero qué colección de mutantes hay de cebra fish? me decía bueno, hay lo que hay y yo venía de un modelo en el que lo que había era todo ese modelo existía por ejemplo en Drosophila Drosophila podía ser un animal de experimentación y además cumplía que como no era un animal superior pues no siente no hay ningún problema ético y hay una buenísima como sabéis colección de mutantes ¿pero qué le pasa a Drosophila? pues dos cosas primero que vuela y para una empresa que produce probióticos eso es un riesgo inasumible y segundo que es verdad que había mutantes pero claro no iba a estar cultivando los mutantes día a día dándoles la papilla durante toda mi vida porque me arruinaba la empresa y de repente apareció una persona fundamental que es Josep Vicente Formen Josep Vicente Formen hizo la tesis conmigo en Eliata ahora es ha estado mucho tiempo trabajando en la Universidad de Cambridge de Postdoc y ahora es el líder de la unidad de estrés oxidativo y daño a DNA en AstraZeneca en Cambridge era un tío que desde su inicio prometía muchísimo además su padre era Formen el delantero del Valencia y para eso ya era suficiente para sentir admiración profunda por él pero Josep Vicente que era un tío listísimo acabó su tesis conmigo en el mes de julio y se tenía que incorporar a Cambridge en enero y le dije venga te contratamos seis meses y por lo menos no estás en el paro y Josep había estado en toda esta discusión y empezamos a darle vueltas y yo no me acuerdo si fue lo fui yo el primero que puso encima la mesa el nombre de Cenobarditis elegans y sí que sabíamos que había un grupo aquí en Valencia en el Instituto de Biomedicina el de Paco Palau en aquel momento estaba en Biomedicina que manejaba elegans pero joder para alguien trabajando en alimentación pensar en un gusano era duro yo lo que le decía a Josep es es que no me veo en el Consejo de Administración de Biópolis donde nuestros socios son Central Echera Asturiana Naturex y un Capital Riesgo Vasco diciéndole a los tiburones estos voy a evaluar alimentos en un gusano porque me van a decir pero tío tú estás tonto o qué te pasa pero claro qué pasó que justo en aquel momento vino Yuli Preto que probablemente algunos de vosotros los conozcáis es profesor de bioquímica en la Universidad de Valencia y amigo desde prácticamente el comienzo de la carrera y Yuli me dijo que se iban a traer a Sidney Brenner a dar una conferencia entonces dijimos consíguenos un café con Sidney Brenner ya sabéis que Sidney Brenner es la persona a la que le dieron el premio Nobel por darse cuenta de que Elegance podía ser un modelo perfecto para estudiar desarrollo neuronal de hecho en una de sus cartas de petición de un proyecto lo que dice es estrictamente lo que veis aquí yo no sé si sabéis que Sidney Brenner los jóvenes venía de un trabajo previo durante su tesis y postdoc trabajando en Fagos y estaba obsesionado con el uso de mutantes y el uso de microorganismos como Escherichia, la coli fáciles de manejar y lo que él decía es lo que veis ahí quiero un organismo multicelular que tenga un ciclo de vida corto que sea muy fácil de cultivar y lo suficientemente pequeño para que pueda tener muchos de golpe en otras palabras lo que quiero es un microorganismo tiene que tener pocas células para que pueda hacer estudios exhaustivos de linaje y patrones y debe ser susceptible de análisis genético y esa carta acaba diciéndole es una carta que él escribe yo creo que a Delbruck acaba diciéndole ya lo he encontrado es un gusano que vive en el suelo y se llama Cenobarditis elegans nos bastó tomar un café con Sidney para que nos convenciera inmediatamente de que esta era nuestra apuesta y ahí es donde empezamos con las primeras cepas que nos pasó Paco a trabajar con elegans para los que no lo conozcáis es un gusano su hábitat natural es el suelo mide un milímetro y ahí en el suelo se alimenta fundamentalmente de restos orgánicos y de bacterias es un sistema biológico experimental en estudios de biología porque es simple es transparente y se cultiva tan fácil como veis aquí estas son pequeñas plaquitas de cultivo que tienen un medio rico donde hay que añadir colesterol porque él no es capaz de producir colesterol pero basta con poner un medio en el que pueda crecer coli y añadir una cepa de coli para simular lo que pasa en el suelo que se come cualquier bacteria pero en estas placas en el laboratorio le damos a comer coli y ahí es donde crece aquí mi compañera Nuria lo que está haciendo es con una aguja enmangada cogerlo para pasarlo a otra placa porque cuando le acercas se engancha se revuelve y es fácil transportarlo de una placa a otra en aquel momento su genoma ya estaba completamente secuenciado y además muy bien anotado esto nos lo confirmaron los bioinformáticos de la compañía y lo mejor de todo tiene 19.875 genes y hay mutantes en todos y cada uno de los genes y si no se pueden lograr por ARN de interferencia y en la mayoría de los casos son mutantes estables aunque hay algunos transitorios pero también se puede jugar con ellos luego era como el coli como el aspergillus pero en el mundo animal aún mejor vive 21 días con lo cual es posible estudiar cosas que tengan que ver con envejecimiento en apenas 3 semanas si lo hubiésemos querido hacer en un ratón o en una rata nos tendríamos que ir a experimentos de 2 a 4 años y buscar alimentos para la tercera edad es uno de los objetivos primordiales de la alimentación funcional y lo mejor de todo esto es un despropósito biológico pero es una evidencia legal según la legislación europea y la legislación norteamericana no es un animal porque no tiene un cerebro desarrollado y esto quiere decir que no hay ningún impedimento ético para trabajar con él de hecho en el mundo de la cosmética para que os hagáis una idea lo real es un modelo de estudio en animales con todo esto encima de la mesa como podréis pensar nos lanzamos a por elegance os voy a hablar un poquito más de él antes de contaros resultados en ese milímetro él tiene 959 células somáticas que son capaces de formar como veis primordios de órganos hay un órgano digestivo hay por supuesto un órgano bucal con una faringe hay un órgano reproductor hay un recto y un ano tiene de las 959 células 302 neuronas y 95 miocitos pero es que cada una de esas células está perfectamente posicionada en el animal y el linaje se conoce desde la fecundación se reproduce poniendo huevos cuando tienes una población de elegance el 99% de los individuos son hermafroditas y un 1% es macho y luego tiene algo formidable y es que es sensible al tacto al sabor al olor y a la temperatura siente aunque sea tan pequeño tiene comportamiento social aprende y memoriza ya sé que esto os cuestará mucho de entender pero hay unos trabajos fascinantes de una catalana en un laboratorio japonés donde ella lo que hizo es algo tan trivial como coger elegance y darle a comer a una temperatura muy determinada elegance suele crecer en las temperaturas en torno a los 20 grados pues yo creo que ella fijó la temperatura de alimentación a 24 esto quiere decir que entrenó a una población de elegance a que cuando estaba a 24 grados había comida y cuando estaba a 18 no había comida y a partir de ahí lo que hizo fue coger una placa y hacer una clina de temperatura de 15 a 30 grados y desparramar 500 gusanos ¿qué hacían los 500 gusanos la primera hora? todos se iban corriendo y se posicionaban en el punto donde había 24 grados porque recordaban que ahí es donde había comida a continuación hizo una mutagénesis y buscó gusanos que se quedaran más o menos tiempo y encontró un gusano en concreto que es que ese no se enteraba no se acordaba entonces al secuenciarlo al secuenciar su genoma y dado que tenía un genoma contra el que comparar se dio cuenta que codificaba una proteína de membrana que en familias de la especie humana con problemas de memoria presenta mutaciones y a partir de ahí pensar como uno puede pensar en estrategias de búsqueda de alimentos o de ingredientes alimentarios que incrementen la capacidad de tener más memoria y estar más tiempo en fases adultas pues es algo perfectamente asumible en elegance aquí podéis ver como en una comparación un poco atrevida entre el individuo humano y el corte lateral del gusano hay una correlación y ahí a la derecha lo que podéis ver es algo fascinante aquí es que se están tiñendo neuronas distintas pero lo que veis ahí es que todo el mapa neuronal está perfectamente establecido este es otro punto importantísimo cuando a uno le interesa entender comportamiento que es algo que a la industria alimentaria interesa muchísimo ¿no? el 40% de los genes relacionados con enfermedades humanas están presentes en el gusano están presentes en el genoma evidentemente hay cosas que no están si estamos hablando de sistema circulatorio no tiene sangre no tiene un sistema circulatorio pero sí que tiene otras muchísimas cosas que nosotros tenemos y a partir de ahí puedes desarrollar modelos y eso es lo que hemos hecho en Biopolis os voy a poner ejemplos todos los ejemplos que os voy a poner son ejemplos donde nuestro cliente nos ha dado el permiso para poderlos contar porque nosotros trabajamos por supuesto en extrema confidencialidad con el cliente y solo patentamos o solo publicamos cuando el cliente lo pide si no simplemente no contamos nada ya sé que eso cuando alguien trabaja en el mundo académico en lo público es muy difícil de entender pero claro a cambio de eso cobras un salario a final de mes entonces no hay otra ¿no? os voy a contar históricamente uno de los primeros desarrollos que hicimos es un desarrollo muy divertido porque además os permitirá ver como muchas veces cuando estábamos en el laboratorio no intuíamos que cosas muy 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 triviales pueden tener una importancia económica radical al poco de crear Biopolis vino una compañía valenciana que se llama Natraceutical que son expertos en el mundo del cacao y el chocolate os estoy hablando del año 2004 y lo que nos pusieron encima de la mesa es que en aquel momento ya habían bastantes estudios epidemiológicos que demostraban que había una cierta relación entre el consumo de chocolate negro puro del 70 y el 90% y prevención de riesgo cardiovascular y además estaba bastante bien delimitado que eso se debía al porcentaje de polifenoles que se estuviera ingiriendo todos los polvos de cacao que se vendían en aquel momento tenían entre un 3 y un 4% de polifenoles no tenían más y lo que nuestro cliente nos dijo es ¿podéis pensar en cómo podríamos tener un polvo de cacao que en lugar de tener 3-4% tuviera 6-8% porque nos poníamos morados? entonces cuando nos contaron esto les pedimos que nos pusieran o nos contaran cómo hacían ellos los polvos de cacao yo no sé si estáis familiarizados con el cacao y el chocolate pero solo crece en la franja ecuatorial en concreto esta compañía tenía cultivos de cacao en Guinea y en Ecuador y nos pusieron un vídeo de Ecuador que ni de lejos era algo tan chulo como esto porque esto está en medio de la selva el vídeo que nos pusieron lo que había era unos nativos de allí arrancando el fruto del cacao que no sé si lo habéis visto alguna vez esto es bastante grande del árbol y a continuación lo tiraban en el suelo en medio de la selva y decían que había habido una fermentación natural espontánea para los que trabajamos en microbiología cuando no te dice fermentación natural espontánea es que no tienen ni puñetera idea de que está fermentando dado que había algunos perros por allí alrededor de los frutos era posible intuir que a lo mejor algún inóculo proveniente de algún exudado del animal era el motivo de la fermentación pero cuando nos pusieron eso nos quedamos con la boca abierta porque les dijimos a ver si yo arranco un fruto del árbol aquí hay gente de biología molecular de plantas igual digo una barbaridad pero por simplificar si yo arranco un fruto del árbol produzco una herida mecánica y si produzco una herida mecánica inmediatamente hay una respuesta a eso por parte de la planta leyendo vimos que una de las respuestas que se producía inmediatamente era activar la transcripción de genes que codifican polifenoloxidasas que son unas enzimas que convierten los polifenoles en pigmentos melaniformes que suelen tener actividad contra los hongos es simplemente un mecanismo de defensa pero fijaros desde el punto de vista práctico nuestro tenían un sistema aberrante que tal como arrancaban el fruto estaban poniendo en marcha las enzimas que destruían los polifenoles ¿cómo arreglas eso en medio de la selva? entonces el macro experimento que se nos ocurrió fue poner agua a 95 90 y 85 grados y sumergir frutos de cacao y ver a diferentes tiempos que inactivaba irreversiblemente esa enzima y encontramos que el par 95 grados 5 minutos la inactivaba irreversiblemente entonces lo que le dijimos a nuestro cliente y es lo que os sumariza esta diapositiva que aunque parezca muy complicada es muy sencilla es arranca el fruto del árbol si puedes calentar agua en medio de la selva ponla 95 grados tíralo allí 10 minutos y engancha los frutos y tráetelos para Europa sacar el polvo de cacao y no fermentes porque la fermentación lo que va a hacer es producir compuestos aromáticos pero tú no quieres vender un polvo que huela o sepa cacao tú quieres vender un polvo con polifenoles bueno pues haciendo eso se logra un producto que no veréis aquí bien pero que tiene un 12% de polifenoles tres veces más y aquí los de marketing lo llamaron coco eignos 12% que es un nombre muy chulo pero lo bueno que tiene esto es que además se extrae con agua con lo cual es desde el punto de vista regulatorio un ingrediente natural y eso tiene una venta increíble bueno pues para que os hagáis una idea este proceso se patentó y Hershey que es la principal compañía chocolatera en Estados Unidos y otra cosa sonará más linded los chocolates enriquecidos en polifenoles que tomáis están adicionados de este concentrado de polifenoles de chocolate pero ¿qué pasa? que nuestro cliente en aquel momento nos dijo ¿y esto qué hace para que haga tanto bien? y entonces le dijimos pues mira tenemos un gusano con el que hemos empezado a trabajar y quizás podríamos empezar a probar con esto de tus chocolates y tus polvos de cacao un modelo que queremos desarrollar que nos parece muy sencillito y que nos parece que es importante que es la resistencia a estrés oxidativo porque hemos visto que el estrés oxidativo está en la base de muchas metabolopatías por ejemplo está en la base de la obesidad está en la base del crecimiento tumoral está en la base de la inflamación y nos gustaría tener un modelo porque hemos visto que ese modelo en rata o ratón como antes os comentaba pues tarda 6 meses en tener resultados y son 40 o 50 mil euros y se nos ocurrió algo tan sencillo como lo que veis aquí cogemos huevos de elegans recién puestos y los ponemos o bien en una plaquita que tenga el medio de cultivo y la coli y un placebo normalmente un tampón o lo ponemos en una placa de cultivo igual que lleva ese tampón adicionado del producto en este caso los polvos de cacao enriquecidos en polifenoles y durante 5 días recordar que este gusano vive 21 días le damos a comer eso en el medio de cultivo y él se lo come y a los 5 días lo que hace es que logra lo que se llama la fase adulta y en ese momento le provocamos un estrés hemos probado multitud de compuestos a diferentes confrontaciones agua oxigenada por ejemplo funciona muy bien y se lo provocamos durante 5 horas y a las 5 horas retiramos el agua oxigenada y simplemente miramos cuántos se mueven y cuántos no los que no se mueven es que se han muerto y los que se mueven están vivos pues mirad si hacéis ese experimento con estos polvos de cacao lo que veréis es que los que han recibido placebo solo sobreviven el 5% al estrés pero los que se han tomado los polvos de cacao sobreviven el 39% ¿cuánto tiempo cuesta hacer esto frente a los 6 meses de la rata o el ratón y los 50.000 euros? pues os digo que cuesta como veis 5 días y que lo cobramos a 2.000 euros pero los 2.000 euros llevan triplicado y control positivo y control negativo imaginaos la diferencia a la que estamos hablando aún puedes hacer más cosas en este mismo experimento puedes medir expresión de genes aquí y aquí o metabolómica aquí y aquí para los que no seáis científicos metabolómicas ver qué metabolitos aparecen cuando se lo come o cuando no se lo come y con eso lo que deduces es que rutas están activas o no cuando hacíamos ese experimento con el EGAS lo que vimos es que de los 19.762 genes solo había una expresión diferencial en 27 y uno de ellos tenía una expresión brutal es un gen que codifica una sirtuina que se llama SIR2 que tiene homólogo en humanos SIR1 y ventaja de ELEGAN hay un mutante en ese gen y por lo tanto yo cojo ese mutante y repito el mismo experimento una semana más de trabajo y qué veo en este caso pues lo que veo es que el mutante aunque le dé los polvos de cacao no recupera el estrés y eso que me está diciendo que al menos esta proteína es una diana de esos polvos de cacao cuando uno se va a esa ruta lo que ves que SIR2 el equivalente a SIR1 en humanos está en la ruta de señalización de insulina ELEGAN no tiene insulina tiene 18 péptidos similares a insulina pero todos son reconocidos por un receptor que es el equivalente al receptor de insulina en humanos y a partir de ahí toda la ruta está conservada tú puedes mimetizar una diabetes en ELEGAN y lo que vimos en este caso utilizando los mutantes y en experimentos que duraban una semana es que el fenotipo se debía única y exclusivamente a SIR2 daros cuenta en apenas 3 meses y por una inversión muy ridícula de dinero la información el dossier científico que tú estás poniendo en las manos de tu cliente a partir de ahí por supuesto tendrá que ir a un modelo de ratón a confirmar si quiere y luego irá a un ensayo clínico pero ya definiendo muy buenos biomarcadores bueno al final aquí hay algo que nuestro cliente quería hacer y su razonamiento era y si no está estresado no vivirá más tiempo bueno pues lo que hicimos con esto es simplemente nada de estrés vamos a darle a comer o placebo o los polvos de caca enriquecidos en polifenoles durante toda su vida a ver qué le pasa y lo que le pasa es lo que veis aquí cuando come placebo al principio hay un 100% de la población estos son días y poco a poco la población va muriendo va muriendo va muriendo y a los 21 días ya no queda ningún gusano deciros que en cada uno de estos experimentos se pueden ver 100-200 gusanos imaginaros esto en ratón o en rata bueno pues cuando come los polvos de cacao no vive más días pero cuando es viejo viven mucho más a eso lo llamamos life span el life span es el día al que tiene ese 50% de la población si come placebo son 15 días y cuando come los polvos de cacao 18 días ya se la pregunta si como chocolate voy a vivir más días no pero si coméis chocolate enriquecido en polifenoles probablemente vuestra salud en edades adultas estará mejor fijaros la herramienta potente de la que estamos hablando deciros que probablemente a fecha de hoy vemos más de 3000 ensayos de este tipo de esperanza de vida con muchísimas cosas para clientes tanto extractos de plantas como probióticos como fármacos como moléculas de síntesis en muy poquitas ocasiones hemos visto algo que alargue la vida pero os puedo decir y no os puedo decir lo que es porque es de un cliente desconfidencial que hemos encontrado un extracto de planta que realmente alarga la vida en 3 días al gusano si ese experimento se estuviera haciendo en rato a ratón estaremos hablando de experimentos de 2-5 años deciros que cuando hemos repetido este mismo experimento con José Luis Muyor en Medaca el incremento de Life Span en Medaca es del 20% y cuando lo hemos repetido con la gente del Instituto Pasteur en Montevideo en Uruguay el incremento en rata ha sido también del 20% en un momento determinado nosotros siempre hemos tenido muy buena relación con Danone Research es el centro de IMAXD de Danone en Palesoa a las afueras de París y hemos trabajado muchísimo con ellos sobre todo en búsqueda de probióticos y en una de las visitas les contamos que habíamos hecho esto para este cliente porque este cliente quería venderles los polvos de cacao por eso lo contamos y Gianfranco Grompone que era el jefe de inmunología de Danone Research ahora está en Bioaster en el Pasteur nada más vio esto nos dijo ¿podéis darle a comer a este gusano bacterias? en aquel momento todavía no se nos había ocurrido darle a comer bacterias pero tal como lo dijo Gianfranco la respuesta fue si se come coli pues se comerá otras bacterias entonces nos dijo ¿podríais escrutar nuestra colección de probióticos buscando un probiótico que tenga efecto antiinflamatorio? esto es un poco más complicado su colección de probióticos de Danone es brutal son unos 5000 al final seleccionamos estas 100 ellos tenían ese proyecto en marcha nunca lo habían puesto en marcha perdón no tenían pensado pero nunca lo habían puesto en marcha porque para ellos era un proyecto de 8 millones de euros y con un plazo de ejecución de unos 6 años pero estuvimos mirando estuvimos hablando con ellos y al final concluimos que teníamos que inventarnos un sistema que permitiera darle a comer a elegans en lugar de coli un probiótico pero además asimilando a la alimentación humana en un momento determinado de su vida eso era complicado porque acordaros que come coli y en un momento determinado de la placa de cultivo le tengo que quitar el coli y meterle el probiótico ¿cómo hacer eso? pues se nos ocurrió una idea muy simple busquemos antibióticos que maten coli pero no maten bifidobacterias o lactobacilos y esa es la base de esta patente que veis aquí que es compartida con Danone Research y que nos sirvió para desarrollar un método que nos permitía ver estrés oxidativo cuando estos gusanos comían diferentes probióticos y nos permitió en muy poquitas semanas hacer el escrutinio de las 100 cepas para buscar cuál tenía más efecto antioxidante y encontramos una un lactobacilus es un lactobacilus rhamnosus que tiene este código en la colección Pasteur que tenía un efecto antioxidante brutal brutal por supuesto como en el caso anterior lo que hicimos es ver cuando le dábamos a comer al gusano el coli era el control negativo nuestro lactobacilo que habíamos seleccionado o otro lactobacilus rhamnosus miembro de la misma especie que no tenía efecto antioxidante a ver qué rutas se activaban y qué rutas no se activaban y la sorpresa fue lo que veis aquí se activaba la ruta de señalización de insulina se activaba el metabolismo de lípidos de hecho este gusano adelgazo un poquito es una segunda patente que tenemos con ellos pero os digo que tenemos un gusano un probiótico que adelgaza más ahora lo enseñaré y luego también daba una respuesta a sistema inmune innato todo esto era fascinante porque sólo había algo en común en todo ello que era el factor transcripcional DAS16 el factor transcripcional DAS16 que está en el genoma de Elegans tiene un ortólogo en humanos que es FOXO y FOXO señaliza inflamación señaliza NFK beta eso Gianfranco lo tenía clarísimo y cuando vio los resultados pegó un bote y nos preguntó ¿se inflama el gusano? y le dijimos ni puñetera idea mirando la bibliografía nos dimos cuenta que el gusano no tenía FK beta no tiene rutas de inflamación pero era fácil pensar en llevar esto a un modelo ya en cultivo celular donde ver inflamación eso lo hizo Gianfranco y en células HT29 pudo ver que esta cepa tenía un efecto antiinflamatorio brutal y posteriormente en colaboración con el Pasteur de Lille en un modelo de rectocolitis inducida por TNBS en ratones Valvese demostramos que este probiótico era capaz de prevenir la inflamación al menos al mismo nivel que la prenisolona que el control farmacológico positivo y decidieron publicarlo 7 años más tarde que es lo que te pasa cuando trabajas con una de estas compañías en medio por supuesto patentaron y hicieron todo lo que había que hacer pero además nos abrió la llave no sé si habéis caído la cuenta pero para tener un sistema de escrutinio de cosas que tuvieran efecto antiinflamatorio mediado por Foxo porque lo único que había que mirar es que diera lugar una respuesta a este asociativo en la cepa silvestre y no lo hicieran el mutante en elegance en DAT16 y eso nos ha permitido para los años posteriores a muchos clientes ser capaces de purificarles compuestos y algún microorganismo también con un fuerte efecto antiinflamatorio como nos gustaba mucho lo del cacao y el chocolate seguimos trabajando en cacao y lo que nos dimos cuenta es que había un imaginario popular de que el cacao el chocolate es bueno para la tercera edad e incluso algunos decían que bueno pues que a lo mejor en el Alzheimer podía hacer algo y se nos ocurrió una idea en un proyecto interno de investigación nuestro esto nos hizo con cliente de por qué no buscábamos restos sobre todo residuos de la industria chocolatera y del cacao buscando si en los residuos fijaros no en el cacao sino en los residuos había algo que tuviera un efecto en Alzheimer ¿cómo podríamos ver eso? pues lo podemos ver porque hay un gusano transgénico un elegance transgénico es una cepa desarrollada en la universidad de Colorado que expresa el gen del amiloide humano bajo el control de un promotor una señal para los que no seáis científicos un interruptor de la luz que solo se enciende cuando le bajas la temperatura de crecimiento al animal de forma que tu elegance es feliz va por ahí aunque lleve esa construcción a menos que tú le bajes la temperatura en el momento le bajas la temperatura empieza a producir el amiloide humano como no hay cerebro se deposita a lo largo de todo el dorso del animal y lo paraliza en 24 horas tienes toda la población paralizada y bueno ya habréis intuido que lo que se trata es de añadir cosas que hagan que en lugar de paralizarse a las 24 se paralice a las 36 o a las 48 y eso es facilísimo de medir bueno pues con esto empezamos un escrutidio de aproximadamente 200 restos residuos de la industria chocolatera y de la industria del cacao y encontramos un residuo que es el residuo que queda luego de extraer la manteca de cacao que nos dio un resultado fascinante retardaba muchísimo la aparición de la parálisis eso se llama barquillo de cacao como os digo y a partir de ahí empezamos bioquímica pura y dura por tratamiento con enzimas nos dimos cuenta que era algo que tenía naturaleza proteica porque al tratar con proteasas perdíamos el fenotipo y a partir de ahí en dos pasos clásicos de cromatografía uno por interacción hidrofóbica y otro por fase reversa encontramos una fracción que tenía una actividad brutal en retardar la parálisis del gusano y la mandamos a secuenciar y la sorpresa que nos encontramos es la que veis aquí resulta que encontramos 17 péptidos distintos pero todos venían de la misma proteína de esta proteína que veis aquí que es el inhibidor de la tripsina técnicamente se llama la proteína de semilla 21 kilos de altos pero es que las 17 péptidos que secuenciábamos venían de esta secuencia que veis en azul y a partir de ahí que hicimos sintetizarlo sin vitro y ver que uno de ellos el que empezaba en esta esparragina aquí y tiene 13 aminoácidos era el responsable de que el gusano tardara en paralizarse en realidad lo que hacía era inhibir la agregación y a partir de aquí ya tuvimos que pedir ayuda porque aunque era muy chulo por supuesto todo lo protegimos por patente no queríamos saber más acerca del mecanismo y ahí hemos tenido una colaboración fantástica con una empresa madrileña de bioinformática Plebiotics es una spin-off de la Juan Carlos I y lo que hemos visto es que no solo es que inhiba la agregación sino que además desagrega y hemos podido determinar incluso los aminoácidos que son fundamentales ya sé que esto os parecerá un poco raro pero es muy importante efectos de patente porque no sé si sabéis que desde el año 2014 la oficina de patentes americana dijo que no se puede patentar un péptido tal como está en una secuencia proteína porque ya está en la naturaleza y no es patentable entonces ahora solo es patentable lo que modifica si tienes que conseguir que tenga más actividad y luego como os decía tenemos el modelo que más nos piden nuestros clientes porque es el que reclama la sociedad que es el modelo de obesidad resulta que hay una historia fascinante y es que cuando tú comparas el genoma de elegans con el genoma humano y buscas genes que en humanos se han definido relacionados con obesidad y 300 y pico el 90% de ellos están en elegans y cuando haces la mutación en elegans logras un gusano gordo claro tú dices y como mido yo que una cosa que tiene un milímetro es más gorda que una delgada pues lo haces tiñendo con rojo nilo el rojo nilo es un colorante vital se deposita sobre las gotículas de grasa y emite fluorescencia simplemente en un espectro florímetro mides la cantidad de señal que tienes y está directamente relacionado con la cantidad de grasa bueno pues esto te permite como podéis imaginar hacer escrutinios masivos y hemos hecho multitud de escrutinios para clientes de multitud de cosas en nuestra IMAS de interna escrutamos nuestra colección de probióticos nosotros tenemos una colección de aproximadamente 500 probióticos casi todos ellos aislados desde heces de niños de menos de 3 meses de edad sometidos a lactancia materna y sanos que es donde dice la organización mundial para la salud que hay que ir a buscar los probióticos y haciendo este escrutinio aquí tenéis algunos ejemplos de cada una de estas barras es una cepa distinta de un género del género lactobacillus y aquí de bifidobacterias encontramos uno este que veis aquí que era capaz de reducir el depósito de grasa en un 40% es una cepa de la especie bifidobacteria un animal y subespecie lactis y en un modelo transgénico de ratón obeso que es el que veis aquí es ratón Stucker es capaz de reducir un poco el peso ni de lejos es lo más interesante nosotros hicimos metabolómica en L-Gas nos dimos cuenta que este probiótico actúa a tres niveles distintos en el metabolismo de la grasa hemos identificado que nivel sacia y además rebaja estrés oxidativo que acordaros que está en la cascada de inicio de la obesidad y hemos confirmado esos resultados con este modelo de ratazúcar obesa y también en un modelo que hemos llevado a cabo con Lluís Arola y su grupo en el CTNS de la Roviri Virgili de rata normal rata Wistar alimentada con dieta de cafetería lo que más nos importa de todo si ya sé que suena raro pero se puede hacer lo que más nos importa de todo es que hemos visto que este probiótico lo que hace es reducir el depósito de grasa abdominal y eso está directamente relacionado con síndrome metabólico y lo que estamos ahora es con un ensayo clínico que empezó en septiembre y que concluirá entre marzo y abril con gente con tendencia al sobrepeso donde están tomando el probiótico y estamos midiendo con tomografía depósito de grasa abdominal sin elegans nunca hubiésemos llegado a esto porque imaginaros como íbamos a hacer un escrutinio de 500 cepas en ratas gordas sería imposible deciros que tenemos mucho más modelos mucho más sofisticados por ejemplo muchos de nuestros clientes nos piden efecto energizante como puedes medir eso en el gusano el gusano se mueve en la placa y hace estos caminitos que veis aquí porque se mueve de forma sinusoidal y puedes aplicar un algoritmo y ver en un tiempo determinado cuánto se ha movido el gusano y tenemos un control positivo que es cafeína y un control negativo y a partir de ahí podemos darle productos sobre todo trabajamos mucho con extractos de plantas de nuestros clientes para ver cuál es capaz de tener mayor efecto energizante o podemos ver infección por un montón de patógenos esto no es tan interesante para nutrición humana que lo puede ser como para nutrición animal sobre todo animales de granja ¿qué quiero deciros con esto? que hemos visto que multitud de virus animales y de patógenos bacterianos animales son capaces incluidos humanos de colonizar o replicar en elegance a veces da un fenotipo de muerte y otras veces no por ejemplo si se le da a comer Enterococcus fecalis Staphylococcus aureus o Salmonella entérica mata mata al gusano y diréis ¿y qué gracia tiene eso? pues la gracia que tiene es que por ejemplo puedes probar un montón de extractos de plantas para ver cuál es capaz de no en una placa de cultivo sino en un modelo animal simple hacer que el animal pueda resistir la infección donde nosotros hemos encontrado más aplicación es en un mundo que a lo mejor os sonará muy lejano pero que os aseguro que mueve un montón de dinero que es el mundo de la acuicultura EWOS que es una de las principales firmas de producción de salmón en el mundo es una empresa sueca vino hace unos años planteándonos si seríamos capaces de replicar el virus de la necrosis pancreática de salmón en ELEGAS la idea era tener un modelo que no fuera pez donde el virus replicara para frente a una colección de extractos de plantas que tenían de más de 300 ver si alguno de esos extractos de plantas era capaz de inhibir la replicación de ese virus hacer eso en peces es una locura y puedes tener un problema de impacto ambiental tremendo si se te escapan los peces infectados de la piscifactoría bueno pues lo que vimos es que en determinadas condiciones conseguimos que ese virus replicara en ELEGAS y en esas condiciones hicimos el escrutinio y de los 300 encontramos 3 extractos que funcionaban magníficamente bien y a partir de ahí ya el cliente ha hecho lo que le ha parecido pero lo más divertido de todo al menos a mí es lo que más me parece fascinante es que hace como 7 años en una discusión de laboratorio alguien dijo ¿y por qué no le damos a comer a ELEGAS alimentos de verdad? ¿por qué no le damos a comer yogures? ¿por qué no le damos a comer zumos? ¿por qué no le damos a comer algo a ver si funciona? y la verdad es que tuvimos mucha suerte de tener una interacción con el grupo de Lorenzo Zacarías de Eliata y de Leandro Peña que en aquel momento estaba en el IBIA ellos habían desarrollado unas variedades de naranjas transgénicas con diferentes contenidos en carotenos y querían saber qué capacidad antioxidante tenían y les sugerimos probarlo nuestro modelo como una prueba de concepto y rápidamente encontramos la variedad de cítrico que tenía la mayor actividad antioxidante y luego pudimos determinar a qué carotenos se debían nos enganchamos a esto para trabajar mucho ya con empresa alimentaria en zumo hemos trabajado muchísimo en yogures líquidos tipo Actimel ya os imaginaréis para quién hemos trabajado con una famosísima bebida carbonatada que antes se me ha escapado un nombre y también hemos trabajado mucho hasta con alimento sólido pulverizándolo a un tamaño de grano que el animal se lo pueda comer y diréis bueno y esto qué gracia tiene pues no os podéis imaginar la gracia que tiene porque de lo que se trata es de que la industria alimentaria tiene un modelo en el que en muy pocos días puede testar si un cambio en su cadena de producción tiene efecto sobre la funcionalidad o no imaginaros que sois una industria que produce por ejemplo pues eso yogures yogures líquidos o mejor que yogures algún producto que tenga que sufrir una pasteurización y queréis cambiar porque habéis empezado a tener un problema e incrementar temperatura pero el miedo que os da es si subo temperatura voy a cargarme mi ingrediente funcional si eso lo tenéis que ver en un modelo de rato a ratón tienen que pasar 6 meses y 50.000 euros pero en Elegance lo veis en unos pocos días y por 2.000 euros pero aún más podéis exacerbar la funcionalidad vuestro producto o podéis comparar vuestro producto con el de la competencia y podéis empezar a fraccionar el de vuestra competencia hasta encontrar que carajo ha metido vuestra competencia para que eso tenga más actividad o menos actividad y eso es lo que os muestra esta diapositiva este es el corolario de todo lo que tenemos confesable hasta ahora tenemos modelos de actividad antioxidante el de Alzheimer que habéis visto el de envejecimiento de inflamación el de bebida energizante obesidad diabetes patógenos bacterianos ibíricos no he querido entrar porque no es mundo alimentario es mundo cosmético pero hemos trabajado muchísimo para empresa cosmética con dos modelos importantes que son el de fotoenvejecimiento y el de daño por luz ultravioleta que no está aquí y con unos resultados realmente magníficos puede ser modelo de toxicidad y luego hasta y no ha sido por empecinamiento mío se puede usar para el escrutinio de algunos fármacos que tienen que ver con la calvicie precoz la 5-alfa reductasa es una enzima que en familias que tienen un histórico de calvicie como la mía pues cuando aparece esa enzima aparece la calvicie y de lo que se trataba en este caso es de que una farmacéutica nos pedía inhibidores de esa enzima la enzima está en el genoma de Elegans da un fenotipo y a partir de ahí es posible hacer cosas deciros que aquí tenemos más modelos que no podemos confesar no tanto porque sean para clientes sino porque es nuestra IMAS de interna pero nosotros llevamos ya tres años muy focalizados en usar Elegans para escrutar cosas que tengan que ver con comportamiento nos interesa mucho lo que técnicamente se llama el gut brain axis y hemos desarrollado modelos muy interesantes porque nos hemos dado cuenta de que Elegans es capaz de percibir por ejemplo dulce y hemos puesto a punto un modelo para edulcorante Elegans es capaz de sensar también salado es capaz de sensar comportamiento y todo eso que ahora es muy complicado de ver en modelos superiores estamos poniéndolo a punto en Elegans por supuesto podemos ver moléculas aisladas fracciones extractos de plantas o probióticos en cualquiera de estas funcionalidades y como antes os decía producto final pero por acabar ya deciros que estos son algunos de los clientes que os podemos confesar que han utilizado Elegans pues como veis hay desde compañías como la que antes os mencioné a compañías muy gordas como Avon Nutrition Coca-Cola Danone Danone Research Tate Online Nutreco Nutrafur hasta algunas compañías españolas como Central Lechera Asturiana por poner números encima de la mesa este laboratorio factura el 20% de la facturación total de Biopolis y el año pasado facturó más de un millón de euros casi un millón doscientos mil euros con cuatro personas deciros que estamos yendo un poco más allá queremos automatizar el sistema y para automatizarlo hemos colaborado en un principio con el Instituto de Automática Industrial de la Universidad Politécnica de Valencia ya tenemos un histórico muy agradable con ellos desarrollaron el software de nuestros fermentadores y con ellos hemos desarrollado este pequeño modelo esto está hecho con una impresora de estas casera que te hace el molde y todo eso y es un modelo que lo que tiene aquí es dos cámaras de captación de imagen simplemente las placas solo entran en una posición y lo que hacemos es que cada día llevamos la placa y es capaz el programa informático de analizar la imagen que capta y ver cuánto se han movido los gusanos y en base a eso ver distancia recorrida si están vivos o están muertos y entonces hacer solo sin intervención de mano humana estas gráficas que os mostraba antes de esperanza de vida pero es limitado solo se pueden meter dos placas por eso hace ahora un año y medio nos metimos en un proyecto del horizonte H2020 que se llama Aging with Elegance que lidera la universidad de Gante en Bélgica y que es un proyecto muy 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 básico donde la inmensa mayoría de grupos que participan son grupos que están interesados en biología molecular del envejecimiento los únicos que no estamos interesados en eso es el grupo de Chris Jen en la universidad de Pensilvania y nosotros que en lo que estamos interesados es en automatizar con un robot Elegance y os puedo mostrar este es es una foto de nuestro laboratorio el primer modelo de hecho hay dos ahora uno en Pensilvania y otro aquí en Valencia de robot para Elegance que hemos desarrollado como veis tiene un cartucho donde es posible meter en ocho carriles distintos placas de trescientos y pico pocillos no me acuerdo el número exacto donde en cada pocillo ponemos un gusano y lo que tiene aquí son tres cámaras que pueden captar imagen y ver movimiento como ahí no podemos tocar el gusano para que se mueva y saber si está vivo o muerto lo que hacemos es dar un pulso de luz azul que es un estímulo que Elegance reconoce inmediatamente y si das un estímulo con luz azul y el gusano no se mueve es que está muerto pero que pasa que con este sistema somos capaces de seguir diariamente cincuenta y un mil gusanos de forma individualizada y somos capaces de porque Cris ha desarrollado el programa informático ver si se mueven o no se mueven y esto es lo que pensamos que nos puede abrir la puerta en el futuro al escrutinio para el mundo farmacéutico que como os vais a imaginar es donde está la pasta real esto lo hacen personas al final siempre que explico Biopolis digo que sí que mucho aparato mucha cosa si queréis venir algún día estaremos encantados de enseñaroslo tenemos un montón de secuenciadores hemos secuenciado 22.000 microbiomas hasta ahora tenemos fermentadores de 9.000 litros pero eso no anda si no hay personas y lo mejor de Biopolis son las personas que veis aquí somos 60 lo que en un país como este que os voy a contar no es nada fácil y cobramos todos a final de mes que es lo importante preguntas gracias a todos gracias por la charla está muy interesante por ahora si os queda alguna duda alguno quiere preguntar algo vais levantando la mano por favor a ver me supo una duda y es como en España y en el país que todos conocen lo mismo es como está la ciencia a día de hoy y cuando tú lo encontraste como encuentras la motivación para ser empresa quiero decir desde la investigación siempre vemos una empresa en un sitio que no quiere investigar la academia no totalmente es empresa donde encuentras la motivación y dices esto nos va a dar dinero y esto nos lo van a apoyar o sea como dicen no voy a la empresa y os dejo ahí con la administración o me quedo en la academia como profesor y eso a ver como encuentras esa motivación vamos a ver la verdad es que para la historia es la siguiente yo en un momento me fui a hacer coordinador cuando llegué al área el que entonces había visto que sí me pidió que le hiciera una evaluación del área entonces yo le dije al evaluar los grupos del área lo mismo que había visto en mi instituto que fui director y era que producíamos bestialmente bien teníamos una productividad científica increíble en primer cuartil de SFI estábamos en todos los créditos europeos del mundo pero en otros sociales entonces a mí no me cuadraba viniendo donde tenía que eran antibióticos como se podía aparecer tanto como no lo podían pues analizando el porqué pasaba eso en mi área lo que detecté fue dos problemas el primero era un problema escalable por ejemplo teníamos muchos clientes en el instituto de productos que habían desarrollado unos fermentos para queso brutales y claro venían los queseros y les decían dame un kilo de fermento y no había donde hacerlo en mi caso trabajamos con evaludas médicas y la verdad es que teníamos muy buenos resultados pero venían los de las bodegas y nos decían dame un kilo un poco a uno quien tenía que haber hecho eso era el centro nacional de biotecnología el centro nacional de biotecnología cuando se creó de biotecnología solo tenía el nombre porque había muchos grupos de biología molecular y biología celular que yo defenderé donde hagan falta porque son importantísimos pero no hacían biotecnología biotecnología es poner algo en el mercado ¿qué pasa? que como no teníamos una estructura de fermentación flaqueábamos pero había otra cosa peor que es y era que de mi experiencia en antibióticos yo sabía que para que tú hicieras una investigación finalista tenías que conocer el mercado y el problema era que todos nuestros investigadores no hablaban directamente con los desarrolladores del producto en las empresas alimentarias el área de tecnología de los alimentos por definición tiene que ayudar al sector alimentario es que se llama así y además es el sector más importante de nuestro país es el que más fe y verdad el que más empleo el que menos ha perdido durante la crisis es ahí mi reflexión fue muy dura yo hoy lo mantendré donde haga falta mi opinión era que entonces y ahora el sistema de transferencia de tecnología no funciona correctamente y no funciona correctamente porque me va a refavorecer actuar como barrera porque para que haya transferencias lo importante es que el investigador que está con los resultados en la mesa entienda que hay que poner en el mercado para ver si alguno de sus resultados tiene sentido ese es el modelo que yo viví en Holanda cuando hice mi postura entonces yo le expliqué eso al presidente del CSIC al vicepresidente del CSIC y me dio una palmarita en la espalda y me dijo mira tío lo del fermentador tiene solución pide un proyecto y lo de la burocracia y lo de la burocracia despedimos un proyecto y nos dio un proyecto que nos permitió comprar un fermentador de 5 litros muy oficio pequeño y dar empleo a 3 de mis becarios durante los 3 años de proyecto con lo cual yo confieso que estaba más feliz que una perdida o sea no me planteaba nada más en mi vida lo que pasa es que ese proyecto se acababa en marzo del 2003 y en junio del 2002 ese vicepresidente con tal que sea presidente y que ahora vuelva a ser presidente me llamó su desplazo y me dijo por la amistad que tenemos Dani no te creas que me vas a tomar el pelo y me vas a clavar a los 3 y que van a sacar plaza porque no va a haber plazas búscate la vida porque les encuentras algo o en marzo se les acaba el desplazo y ese fue el mío el verme saliendo de ese desplazo y me dije que ahora no me estoy en el 3 los tíos y una tía que los conozco que son mis hijos y donde los conozco está oscuro que fue la situación entonces lo que hice fue intentar enterarme que había Emilio el presidente me dio una pista que era vete al centro nacional de microelectrónica y mira lo que han hecho con la sala porque fui al centro nacional de microelectrónica en marzo y lo que allí habían hecho es crear una cosa que se llama asociación de interés económico que en aquel momento el CSIC no tenía por ley no podía formar parte de una sociedad anónica limitada porque no se podía entonces me fui al centro nacional de microelectrónica y allí me explicaron que ellos para tener la sala blanca y poder hacer los chistes de sus proyectos habían hecho una asociación de interés económico con favor y hacían chistes para sus lavadoras y por lo que pagaban mantenía la perspectiva entonces yo con eso me fui a centrar lecher a los otros sofios que yo ya había visto y les dije hacemos una asociación de interés económico y me quedaron macho eso a nosotros no nos interesa a nosotros queremos hacer una empresa y así llegamos a diciembre que solo llevaban tres meses para echarlos a la casa y entonces el 28 de diciembre yo recibí una llamada en mi móvil y era Emilio diciendo esto no es una inocentada me acabo de enterar de que hay una ley de acompañamiento de presupuestos del Estado que si un organismo público pide ser parte de una sociedad limitada va a haber permiso entonces lo que me dijo es si consigue SORIC las firmas de las tres empresas y traes un informe de oportunidad científica tecnológica yo me comprometo a llevarlo mano en mano al secretario del Estado entonces va a ir paseando la otra y yo la vivencia público el CSIC hicimos eso se llevó al secretario del Estado el 28 el 29 perdón y el 4 de enero nos dieron el permiso para hacer una empresa que es que nos ha llevado de cómo se iba a llamar entonces creamos la empresa con 56.000 euros que nos dieron entre Central de Chera Talde y la Rezólica y el CSIC puso el fermentador los 5 litros y a mí me dijo deja tu grupo y te pones a tiempo con tu gasto porque puedo ver con tu empresa y yo dejé mi grupo y empezamos y todo el tiempo que ha sido la fuerza motilista la gente tú no puedes no puedes dejar de pensar que tienes compañeros y que vení siendo responsable de ellos ahora estamos en una situación en la compañía en la que no os puedo negar porque además ya ha prescindido que estamos en un proceso de posible entrada en la sociedad y lo único que nos preocupa es los puestos de trabajo porque hay 60 todos estos te puedo decir cuántos chavales tienen cada uno y hasta te diría aproximadamente el que se le ponen porque es que otra cosa importante es que han nacido 40 millones desde que quedan los ciudadanos y para que nacean 40 criaturas quiero decir que esta gente está tranquila y eso es lo que decimos pero la fuerza no te ofrece que se han dejado dos mil gusanos en el canal que echan de miedo como veis se contesta despacito no veis pocas preguntas yo voy a preguntar en inglés porque tienes que repetir mi pregunta tengo dos preguntas una es relacionada a la primera una ¿Has pensado que esto debe ser publicado pero tiene que ser secreto porque no es mi primera pregunta y la segunda ¿hay alguna muda de vida basada en tus resultados como biopolíticos ¿hay alguna cosa que ha cambiado radicalmente en tu vida si estoy hablando de alimentación ¿cara beber más yogurts o chocolate? las preguntas son internacionales no recuerdo la primera pregunta ¿cuál es la primera pregunta? la primera es si te sientes que esta investigación esta investigación debería haber publicado en el canal depende de la clase depende de la clase por ejemplo en el caso de functional foods si quieres es una española lo podemos entender la publicación depende muchísimo del cliente nosotros tenemos la mitad de clientes del mundo de la alimentación humana y animal y la otra mitad del mundo químico farmacéutico normalmente la gente de alimentación funcional quiere publicar porque es un argumento de veces ellos van a convencer al prescriptor enseñando el mundo a ser científico en nuestro caso por ejemplo en todo lo que hemos hecho para la alimentación infantil hemos hecho muchísimo desarrollo de probióticos entre a botadilus y cosas así tenemos una decena de publicaciones en una de las cepas en la otra porque al final lo que hacemos es convencer a las industrias farmacéuticas que vayan a ver al pediatra y le digan mire es que mi producto tiene dentro este probiótico que a diferencia de la competencia que dice que hace pero que no hay nada que lo demuestre y yo tengo no hay publicaciones científicas que lo demuestre pues ahí sigue que lo demuestre primero patentan y luego en el caso de la industria químico farmacéutica siguen la regla de oro que yo aprendí el segundo día de estar en antibióticos que fue llamada al despacho del director general y decirme mira chaval como eres joven y vienes de provincias y estás un poco empanado que sepas textualmente que si tenemos algo que no sirve para nada lo publicaremos en una buena revista si tenemos algo que no tenemos muy claro si sirve para algo pero la competencia está trabajando en ello lo patentaremos para bloquearlos y si de verdad sirve tardaremos y esperaremos hasta el último minuto para patentarlo y luego si acaso lo publicaremos pero lo patentaremos al final porque cuando patentas liberas información y dejas y esa es la regla pues una pregunta era si habíamos visto si habíamos visto si habías cambiado los ojos en el equipo ¿yo? ¿no? 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 bueno los tenía muy buenos porque no sabemos claro cuáles eran claro los tenían muy buenos ¿no? si me había una pregunta por ahí yo lo de Cedrera me ha encantado todo pero tengo una curiosidad porque muchas veces ves publicaciones de cosas que se encuentran incluso en ratón y luego no son aplicables realmente a los seres humanos entonces por curiosidad ¿tienes ejemplos realmente que luego se haya comprobado que en humanos sé que es muy difícil porque muchas de las cosas comentadas son muy difíciles pero que se haya llegado a comprobar que en humanos son aplicables? tenemos varios casos de cosas que hemos ensayado para clientes que en el ensayo clínico han dado el mismo resultado y tan solo tenemos un caso que eso no sucede pero hay que poner el modelo en su sitio y su sitio y siempre se lo explicamos al cliente esto sirve para escrutinos masivos esto sirve para muy poco tiempo y con poca inversión saber que rutas están afectadas en un modelo simple y nosotros siempre recomendamos al cliente que de ahí pasa un modelo de rata o ratón pero dirigido y luego al clínico lo cual es que la inmensa mayoría de clientes te dicen yo no me gasto la pasta en la rata o ratón si tan claro es me voy directamente al clínico y si ellos quieren asumir ese riesgo lo asumen en nuestra imagen en la internet nunca lo asumimos primero pasamos al modelo de rata o ratón hola siguiendo un poco con lo que estaba comentando el tema del comportamiento porque claro digamos que es lo más fascinante pero también es lo que da más miedo a la hora de escalar entonces a mí me suena que sí que lo habéis utilizado o habéis ensayado cosas para autismo ¿no? ¿no? o se quería utilizar para... vamos a ver a nosotros nos interesa el autismo más que nada porque hemos hecho un microbioma de autistas y hemos visto diferencias pero hay una publicación en modelo de ratón donde un ratón transgénico autista no son resultados nuestros es un grupo norteamericano ellos lo que ven es que es un ratón transgénico autista y comparándolo con con el ratón convencional donde la única diferencia es el transgén que has desactivado el gen que has desactivado perdón lo que ven es que en microbioma digestivo desaparece el bacteroides tetanucrón entonces en ese ratón autista cuando con una sonda masogástrica le dan el bacteroides recupera prácticamente la sintomatología de un ratón convencional y si pinchan el nervio vago no lo recuperan la conclusión es que en ese modelo de ratón que simula un autismo parece que bacteroides tiene un papel trascendental y luego eso se une a bastantes publicaciones de autismo donde se ven cambios en el problema digestivo nosotros también los hemos visto pero no hay nada que te permita decir por supuesto no desaparece pero como sensa como sensaría elegans otro tipo de comportamiento frente a elegans los comportamientos que nosotros podemos simular en elegans tienen que ver con memoria tienen que ver tienen que ver con percepción olfativa y sensorial porque cuando analizas receptores por ejemplo de receptores olfativos están muy bien conservados comparando que no es donde te puedes inventar experimentos por ejemplo Patria la que conoces bien se ha inventado experimentos en los que lo que hace es que tú coges en la placa y metes 50 gusanos en medio de la placa y aquí pones un compuesto y aquí pones otro que tenga diferente capacidad dulcorante a ergas le pido el sabor dulce entonces lo que ves es se me van 25 a un lado 25 a otro repitiendo eso con estadística fuerte o se me van 40 a ese y 10 al otro como se me van 40 a ese es que eso es más el dulcorante que el otro pero el el gusano no sensa el comportamiento de los otros gusanos no no sigue porque uno se vaya no, no ya, ya claro pero ahí es difícil discriminar un concepto de otro entonces digamos que su habilidad social se limita a la parte sensorial de ese tipo o no se sabe alguna cosa hay hecho el comportamiento social pero será fácil muy difícil intentemos no dialogar porque es que como esto se graba en el vídeo luego en el vídeo va a quedar raro se le va a ir muy bien a él las preguntas las se van a hacer de fondo así muy bien las vemos en cuanto al comportamiento ya tienen un club de lectura los gusanos una pregunta más por favor ¿cómo los mantenemos? o sea los trancen los trancen yo tenés una buena pregunta ¿cómo los mantenemos? por lo que he contado de esta es una pregunta que se me había escapado pues es que si tú le empezas a quitar nutrientes del medio de cultivo o le quitas humedad de repente el gusano se da cuenta de que las cosas no van bien y hace un quiste que se llama daura que es como una especie de lo ves enseguida en la lupa es una cosa restringente es como si hiciera una espola pero en realidad es un quiste del gusano eso lo metes en el gisero al 80% y te aguanta años al menos 80 cuando quieres recuperarlo simplemente lo pones en una placa no es una pregunta es solo dar un poquito de información hace muchos años Sidney Brenner dio un seminario en el CBM en Madrid cuando yo estaba haciendo la tesis y nos contó que creían haber encontrado un mutante de comportamiento en elegancia porque nada daba raro entonces se pusieron muy contentos porque decían hombre ya lo tenemos como los de drosófila ya tenemos mutante de comportamiento en el gusano porque bueno al final era un mutante de energen de lactina o sea que era un problema muscular no era de comportamiento simplemente para indicar también el humor británico de Sidney que era impresionante yo tenía una pregunta con respecto al experimentar del cacao del cacao enriquecido con poligenales comentaste que a algunos usos les existe placebo y a los otros el cacao enriquecido con poligenales entonces me gustaría saber si el placebo también contenía el cacao no enriquecido y si no lo contenía si lo hiciste también la comparación entre el cacao enriquecido y lao para ver solamente el efecto del río condicional si si lo hicimos con el cacao convencional de 3% con este cacao enriquecido y luego no lo he comentado en la diapositiva se veía pero no lo he comentado si la extracción en lugar de hacerla con agua entonces con solventes autorizados por supuesto puede lograr congentaciones de 40 60 incluso 75% que eso va sobre todo a la cosmética y al mundo farmacéutico y cuanta más dosis de poligenal tienes más una cosa os recomiendo a los jóvenes que si podéis os leáis la autobiografía de Sini Brenner es genial me merece la pena leer si la está publicada por la Universidad de la Universidad un par de preguntas que este señor lleva en pie desde las 4 y media alguna pregunta más así que os relacionado con el tema este de cuando van en Dower Stage supongo que uno de los marcaderos que utilizáis es la longevidad del gusano puede ser que esto esté interfiriendo en vuestros cálculos que no es que vivan más simplemente que van a Dower Stage un poquito antes no porque eso lo ves bien o sea date cuenta que todos los experimentos se hacen en la lupa y tú si tuvieras un problema de formación del Dower no lo ves realmente no lo ves solo lo ves cuando hay una bajada en el cliente no es forzado tampoco que vayan antes o después no es que sobrevivan más pero que van que entran en Dower un poco antes cuando digamos la esperanza de vida quieres decir es que en esperanza de vida no hay entrada en el Dower lo que vemos es simplemente que dejan de entrar cuando mueren con esas cosas y salgan en el estadio no se va y no se les hace sufrir ni se les pone música de pitingo ni nada ¿una pregunta más? no bueno pues agradecer mucho la charla gracias